Creo firmemente que tenemos que permanecer unidos en la defensa de la libertad y la dignidad de las mujeres para buscar soluciones eficaces que prevengan y protejan a las mujeres víctimas y a sus hijos. Debemos hacerlo con el convencimiento de que la protección y asistencia a las víctimas es una cuestión de Estado. Por eso, la reciente aprobación de los informes para el Pacto de Estado en materia de violencia de género adoptados por el Congreso y por el Senado, que son la base del pacto, reflejan un gran paso adelante en nuestra sociedad. El consenso institucional, político y social alcanzado es crucial porque manifiesta el compromiso de conseguir entre todos una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Esta tarea ha arrojado resultados positivos en los últimos años. España ha logrado alcanzar a nivel internacional el carácter de referencia en el diseño e implantación de políticas públicas en materia de violencia de género. Y hay datos que lo confirman. Menos víctimas, a pesar de que hoy, como recordaba antes, hemos tenido noticia de que una nueva mujer ha sido asesinada. Hay también un mayor número de denuncias y más órdenes de protección. Esto significa que hay más mujeres dando el primer paso para salir del maltrato y mayor protección para ellas. Pero, pese a todos los avances legales de carácter nacional e internacional, las mujeres siguen siendo víctimas del maltrato, siguen siendo asesinadas cada año y, desgraciadamente, en demasiados casos, también lo son sus hijos. Gracias.